Dividiremos. Siempre que dividamos entre un número que tiene un 1 y puros ceros, la técnica es así. Primero colocamos al número que se está dividiendo exactamente igual, sin ningún cambio. Luego, contamos cuántos ceros después de este 1 hay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros, entonces desde este lado tenemos que contar 5 números también. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá viene el punto. Si hubieran menos ceros, por ejemplo, 3 ceros, contarías 1, 2, 3 y ahí pondrías el punto, ¿verdad? No lo olvides. Pero en este caso habían 5 ceros, así que ya está ahí. Respuesta final. Más ejemplos en las pantallas finales.